Comerciantes ambulantes retan a las autoridades y retoman la invasión del Zócalo y la Alameda de León. La disputa por este espacio público llevó a integrantes de dos agrupaciones de vendedores a enfrentarse a golpes. Este es el momento preciso en que se da la disputa física en el Zócalo. Ninguna de las autoridades intervino para impedir la violencia y el apoderamiento de estas áreas. Los grupos de vendedores que nuevamente se apoderaron del centro de la ciudad de Oaxaca están ligados a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Con información de MBM Televisión.